Adel Francisco Arrieta, subdirector de la cárcel, anuncia que en el interior del centro penitenciario se han incautado más de 100 armas, cortopunzantes y celulares, gracias a los fuertes controles que se han venido llevando a cabo con los dragoneantes. El establecimiento de los controles son estrictos, sobre todo para la entrada de personas que visitan a los PPL en los días reglamentarios para la visita, que son los días sábados y domingos. Un día es femenino, el otro día es masculino. Nosotros hemos incautado, digamos, para este año, hemos incautado 49 celulares, 112 armas cortopunzantes y 328 gramos de estupefacientes. Esos se han encontrado en los registros periódicos que se hacen. Igualmente indicó que en el centro carcelario se registra un hacinamiento preocupante para los reclusos y comodidad del mismo. Unos otros 270 reclusos. ¿Hay hacinamiento? Sí, el 48%. Se espera que a través del proyecto de la nueva cárcel, que quedará en zona rural del distrito, pueda garantizar la ocupación del mismo y se brinden todas las garantías.